Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo Abdeljalil y para Espléndidos, el programa de Daniel Arrago por la AM1420, ¿a qué jugamos? Esta pregunta viene a cuento de la fecha en que iniciamos esta cuarentena, que vamos ya a llegar al quinto mes del día 20 de agosto, cuarentena estricta, un poco más, un poco menos, vamos para cinco meses de estar enclaustrados, todo bajo el lema que nos están cuidando. Nos están cuidando y creo arrancamos un poco temprano para que nos empiecen a cuidar y empezaron a liberar actos, acciones, posibilidades de hacer cosas, justo en el momento del pico de esta pandemia que nos está azotando, no solo a nuestro país, sino a todo el mundo. Si miramos un poco cómo está creciendo la curva de casos y muertos, vemos que el día de ayer fue el primer o un nuevo techo, o un nuevo récord, pónganle el nombre que quieran. Ahora, ¿los estamos cuidando? ¿Los estamos cuidando? Como dicen el presidente, el ministro de Salud, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo digo, ¿y por qué no nos dejan asumir un poco de una responsabilidad a cada uno de nosotros los adultos y nos dicen, miren, no hagan fiestas multitudinarias, usen los barbijos, no se reúnan en grupos de más y dar unos lineamientos? Pero cuando nosotros vemos que el presidente en el inicio de la pandemia se fue de viaje por alguna provincia, se estuvo abrazando con algún gobernador, que se reúne con miembros del gabinete en la Quinta de Olivos y son fotos proporcionadas por la presidencia, en las cuales están sin barbijos o están más cerca de las distancias que deberían tener. O lo vemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires dando una conferencia de prensa con una de sus ministras y poco menos, casi se abraza. Pero la culpa es de los runners, la culpa es de los ciudadanos de la capital federal. Ahora, ¿se controla la provincia de Buenos Aires? Y pareciera que no. Y pareciera que no porque los centros comerciales neurálgicos del Gran Buenos Aires, llámese La Matanza, Quilmes, San Justo, etc., etc., se ven colapsados ya desde hace un tiempo atrás. Esto creo que nadie, nadie sabe a ciencias ciertas qué es bueno y qué es malo. Que el virus flotaba, que el virus se caía cuando uno estornudaba. Que el virus se lleva en los zapatos, que el virus se lleva en el pelo, que el virus, que el virus. Lo único cierto es el tapabocas, ¿sí? Pero para proteger al otro y no para protegerse a uno mismo. Entonces yo digo, a ver, ¿por qué no empezamos a cuidarnos un poquito cada uno? A ser un poco más meticulosos en las cosas que hacemos. Sí, es cierto. No hagamos reuniones multitudinarias. Pero si nosotros tenemos a alguien conocido, pariente, amigo, que vive cerca, que no tiene que trasladarse en servicio público, que lo podría hacer en algún auto, algún familiar o propio, y hacer reuniones pequeñas en casas y no compartir cocinas, no compartir cocinas, o sea que el dueño de casa o la dueña de casa afrontaría el tema de servir y todo lo demás, yo creo que sería una forma de liberarnos. Deliberarnos un poquito, un poquito, por la salud mental de todos nosotros. Empecemos a cuidarnos nosotros, porque si es por las directivas que estamos recibiendo, esta semana se autorizó el inicio de un programa de televisión en el cual hay 40 personas en un estudio de televisión. 40 personas. ¿De qué nos están cuidando? Bueno, esto fue todo y espero que la semana próxima tengamos mejores noticias y a esa alegría un poquito más extendida para todos. Un abrazo grande, cuídense mucho, los quiero, y hasta la semana próxima. Gracias.